Yo decía muy bien que a los colegadores el postar no venga a ser a los años de los aviones y los colegas de los colegas. En este colegas no creas que ustedes que firmamente se regresan a un colegio. Tienen cargados de armas para que se mueren, se maten, se mueren, se mueren.